En la ciudad de Barranquilla se realizó el foro de transición energética que busca mejorar la calidad de vida en el Caribe colombiano. La capital del departamento del Atlántico fue la sede del foro energético mejorando la calidad de vida del Caribe. El evento contó con la participación de Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, Federico Echeverría, gerente general AES, Ramón Dávila, presidente de Gases del Caribe, entre otros más. Todos los sectores de la economía debemos comprometernos y transformarnos para poder contribuir a la descarbonización. Esos son los reales desafíos que tenemos desde la industria del gas natural, por supuesto, el rol de este energético al ser un energético limpio y a la vez un energético mucho más económico, va a permitir brindar respaldo a las intermitencias de la energía eólica y solar y, por supuesto, va a garantizar que tengamos acceso a energía y a gas a unos precios muy accesibles para todos los colombianos. El foro estuvo enfocado en la exploración de los múltiples energías renovables y la transición energética que se está realizando en las múltiples empresas del sector industrial para la excelente calidad, creando espacios para la claridad y energía más limpia. Cada día que pasa, nosotros lo hacemos cumpliendo con nuestro trabajo. Corporativamente, nuestra empresa está funcionando con tranquilidad, a cabalidad, con estabilidad, con normalidad. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo más allá de todo lo que se diga, de todo lo que se oiga, pero la empresa continúa adelante. Con este espacio se busca fortalecer el sector empresarial para así conocer los diferentes puntos de vista de los empresarios para crear una energía limpia y sostenible. Para la vibrante.com, Jesús David Pérez informa.